Somos los campeones de la salsa, somos los mejores del son. Como yo nadie te canta la baracha, como yo nadie te llega al corazón. Es un evento que nosotros lo vamos a hacer este domingo en el patio cívico del monumento a la bandera. Es a partir de las 18 horas y es una muestra de todo tipo de disciplina de baile, lo mejor que tiene Rosario en baile. Y han logrado justamente convocar a distintas organizaciones, a distintas agrupaciones de baile de la ciudad de Rosario y alrededores. Sí, sí, tenemos 19 coreografías con más de 300 bailarines. Y lo importante de esto es que tenemos un objetivo solidario. ¿Cuál es? La entrada es libre y gratuita, pero queremos que la gente nos traiga un alimento no perecedero para ayudar a un comedor de chicos de la zona oeste que se llama Los Pumitas, que alimenta aproximadamente 450 chicos. Marcelo, ¿qué estilos de baile se van a presentar en esta segunda edición del Rosario Baila? La idea es para ofrecer a todo el público una variedad absoluta de ritmos. Vamos a tener desde salsa, vamos a tener ballet folclore latinoamericano, vamos a tener jazz, hay ritmos urbanos, flamenco, tango. O sea, la idea es que las mejores compañías de Rosario van a estar dándonos el presente para ofrecer un espectáculo para todos los gustos. ¿Cuánto dura este espectáculo? Calculamos que unas dos horas aproximadamente durará el show completo. ¿Va a haber algún tipo de premiación para aquellos que mejor se destaquen en el baile? No, no, tenemos un reconocimiento a todos los bailarines por el hecho de haber ensayado, para participar ahora han ensayado todo el verano. Pero, digamos, no es carácter competitivo, al contrario, es el fin solidario que estamos tratando de colaborar con este comedorio infantil y agradecerles a los medios todo el apoyo, a la Municipalidad de Rosario, Secretaría de Cultura, que nos ha abierto las puertas para poder estar en el monumento este domingo. Y nada, agradecerles nuevamente y esperar a todos una gran convocatoria. ¿Qué cantidad de bailarines se van a estar presentando? Más de 300 son los bailarines que están confirmados. ¿Esto comienza a la hora 18? Va a comenzar a las 18 horas y, bueno, nada, solamente invitarlos nuevamente y espero que disfruten el espectáculo.